Ya me está agobiando este destino Porque ya te vas mi gran cariño Y te llevas todita mi juventud Así eres tú, malagradecido Y te llevas todita mi juventud Así eres tú, malagradecido Yo no he sido mala contigo Entonces, ¿por qué tú quieres pagarme así? Yo no he sido mala contigo Entonces, ¿por qué tú quieres pagarme así? Tú no comprendes ni jamás comprenderás Que eres así, malagradecido Tú no comprendes ni jamás comprenderás Que eres así, malagradecido Yo no he sido mala contigo Entonces, ¿por qué tú quieres pagarme así? Yo no he sido mala contigo Entonces, ¿por qué tú quieres pagarme así? Tú no comprendes ni jamás comprenderás Que eres así, malagradecido Tú no comprendes ni jamás comprenderás Que eres así, malagradecido Que eres así, malagradecido